Unidad Cisterna Comprime la notación de clase Unidad Cisterna Unidad Cisterna en código 2 Seguro presidente del lugar tiene la verdad Cuéchele Capto cuartel 11 Cuéchele Cubrir cuartel 11 Tenemos un montón de heridos Cuartel 1, cuartel 1, alarma 1101 Y 12 se desplaza Cuartel 1, alarma ¡Veo una vez ya! Adelante ¡Ven bien, pezolás por favor, señor! Se están desplazando, señor, se están desplazando Cuartel 1, cuartel 1, cuartel 1, cuartel de alarma Señor, desplazen otra acción A ZARA 1293 A ZARA 1293 Por su aumento personal de bomberos Desplazan esa en código 3 ¡Veo una vez ya! ¡Veo una vez ya! Señor, en la intersección de... Quinquera Martín... ¡Veo una vez ya! ¡Veo una vez ya! Se están desplazando, señor 101, 101, alarma ¡Veo una vez ya! ¡Veo una vez ya! Quinquera Martín y Jovellano Quinquera Martín y Jovellano En código 3 Por salvamento personal de bomberos Por derrumbe